Para todos los residentes bolivianos en Argentina, España, Barcelona, Valencia, en Estados Unidos, Virginia, Charanguito nuevamente, quiere en mis brazos tenerte, en tu cajita guarda, los recuerdos de mi suerte, Charanguito nuevamente, quiere en mis brazos tenerte, en tu cajita guarda, los recuerdos de mi suerte, por este rato, por su cariño, me estoy muriendo, por este rato, por su cariño, me estoy muriendo, ¿Cómo quieres que te lo bailes? Estilo Cochabamba, estilo Potosí, estilo Sucre, ¿Cuántito quieres? ¿Dóndecito quieres? Tus cuadras desampiladas, suena de mi corazón, vacío toda tu caja, cinco suelos sin amor, Tus cuadras desampiladas, suena de mi corazón, vacío toda tu caja, cinco suelos sin amor, Por este rato, por su cariño, me estoy muriendo, por este rato, por su cariño, me estoy muriendo, Vamos Gerardo Blanco, porque está del valle, desde Banalas Record, en la ruta de bendito, ¡Dale! ¡Y eso! ¡Sí me gusta! ¡Dale bien! ¡Charampito nuevamente! Quiero en mis brazos tenerte En tu cajita guardar Los recuerdos de mi suerte ¡Charampito nuevamente! Quiero en mis brazos tenerte En tu cajita guardar Los recuerdos de mi suerte Por ese ingrato Por su cariño Me estoy poniendo Por ese ingrato Por su cariño Me estoy muriendo ¡Esta aguantecita! ¡Vamos, chamitas! ¡Esta pollerita! ¡Una aguantita! ¡Otra aguantita! ¡Otra aguantita!